¿De qué protestamos? ¿Qué ocurre? Bueno, esto es una protesta que hemos unido por la plataforma por el tema de la lucha por nuestra vivienda. En su día, algunos nos han quitado, nos han subastado, pero hemos encontrado una forma de que están haciendo una gran estafa, los bancos están haciendo una gran estafa, o sea, la vivienda se la venden a otros fondos de inversiones, la cual queda salada la cuenta con el banco, y el banco te reclama a ti la deuda de la entidad, de la hipoteca. Entonces, bueno, hemos encontrado duraciones, y en ella, por ejemplo, en el caso de mi compañera, su casa ha sido vendida dos veces a un fondo buitre. Es uno de los casos, hay más casos que la misma vivienda ha sido vendida tres, cuatro o cinco veces. Entonces, bueno, esto es una gran estafa, y lo que queremos es encontrar la titulación, donde ha sido vendida, donde están los bonos, digamos, los bonistas, porque han comprado las acciones, y reclamar lo que es nuestro, o sea, lo que es nuestro, incluso indemnizar, o sea, pedir una indemnización por daño y perjuicio. Porque si el banco vende, ya no son los dueños, se supone, entonces nos reclaman la deuda, ahí está. Porque si ellos no son los dueños, ¿por qué no se echan de nuestra casa? Que no la reclaman los bonistas, ¿no?, de la casa. Que igual nos ponemos de acuerdo y podemos continuar pagando nuestra parte proporcional, digo yo. Venimos de Badía, de Badía. ¿De Badía? De Badía. ¿Por qué? Bueno, porque hay varios casos que quieren quitarlos de los pisos y echarlos a la calle. Vale, vale. Vale, vale, vale.